Fue constituida en Antioquia la primera provincia oficial del país, se trata de Cartama, congrega a 11 municipios del suroeste antioqueño. La provincia es el esquema asociativo del futuro en Colombia, así lo aseguró el senador Alfredo Ramos Maya durante su visita a Santa Bárbara a Antioquia, uno de los 11 municipios que conforma la primera provincia oficialmente constituida en Colombia, Cartama. La primera provincia de manera jurídica y seria, son 11 municipios de Antioquia que han tomado esta iniciativa, ya hicieron todo el proceso a través de una ordenanza departamental, cada uno de los consejos hizo su acuerdo. Nos sentimos muy orgullosos, trabajar unidos por el desarrollo de la región, una región que aquí en Antioquia digamos que es líder en el tema agrícola, en el tema ambiental, tenemos riqueza hídrica. La idea es que haya una consolidación territorial para trabajar en el desarrollo colectivo. Hacer un modelo de ciudad-región en nuestros territorios que nos permita afianzar lo que somos como cultura, como tradición y con nuestras vocaciones y potencialidades. El reto ahora es para el Congreso, pues se necesitan más garantías para Cartama y otras futuras provincias. Se prioriza el sistema general de regalías, el sistema general de participaciones, contratos, planos, una gran cantidad de temas catastrales, etcétera, se empiezan a priorizar. Las provincias son incluso los municipios y los departamentos, un tema muy importante. Nos debe ayudar ahora el Congreso de la República en dar más facultades a los territorios para que estos mecanismos o estos instrumentos de asociatividad puedan tener más desarrollo hacia el futuro, generando integración, equidad, descentralización y obviamente calidad de vida. De esta manera el Congreso reiteró su compromiso por el trabajo por la descentralización de funciones del Estado y aseguró que la provincia de Cartama tiene que ser un modelo para Colombia.